Desde 1888, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República se ha abocado a la formación de profesionales con los mayores estándares de calidad y logrando la mayor solvencia técnica en la formación de esos profesionales que permita no solamente enfrentar los problemas que se plantean a nivel nacional, como en otras partes del mundo. En relación a los temas de energía y eficiencia energética, las diferentes carreras de grado han siempre incorporado las temáticas, pero ha sido recién en el año 2010 que se puso en marcha una especialización al crearse el posgrado en Ingeniería de la Energía. En primer lugar, se creó la carrera de Maestría en Ingeniería de la Energía en el año 2010 y luego, en el 2012, las carreras de Diploma de Especialización y de Doctorado en Ingeniería de la Energía. El objetivo de este posgrado fue formar profesionales en el área de la energía y, en especial, en el área de las energías renovables, atendiendo a las demandas crecientes que ha impuesto nuestra sociedad debido, en parte, a las políticas energéticas que el gobierno puso en marcha y que dieron lugar al cambio de matriz energética. La formación que se da en este posgrado es una formación amplia y una muestra de ello los institutos que participan en la coordinación de este posgrado, entre los cuales se cita el Instituto de Ingeniería Eléctrica, el Instituto de Ingeniería Química, el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial, el Instituto de Física y el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Estos posgrados incluyen del orden de 40 cursos dictados a lo largo de dos años y, desde la puesta en marcha, el posgrado ha formado más de 70 profesionales que se han insertado en su actividad en diferentes áreas, como la eficiencia energética, la gestión de la energía, la generación de la energía, lo cual ha significado un importante impacto a nivel nacional por el aporte que se han dado en las diferentes transformaciones de la matriz energética en el país. ¡Gracias!